La fama existe en sacrificio, renuncias y talento. Mucho talento. Dicen que más difícil que llegar es mantenerse. Un maratón que incluye 12 episodios de la estrella. Making the Pan Weekend. ¿Cómo se crea lo que está por venir? Este sábado, 2pm. Señor, ¿prefiere ventana o pasillo? En medio. En medio. Es una película que estoy haciendo. Es un video de su perro. Me gusta ese grupo. No te queremos. Solo queremos tu dinero. No a ti. Si crees que somos groseros, egoístas y condicionos. ¡Gracias! ¡Disfruta de tus compras! Ni el hielo, ni el fuego, ni una abeja salvaje impedirán la codicia en Warrior Land 4. Solo para que mueran más. Los hombres piensan en deportes 365 días al año. En cerveza, seis veces en una noche. En mujeres, cada 5.3 segundos. Y en su desodorante, nunca. Te presentamos el nuevo antitranspirante Allspice. El único que te garantiza máxima protección. Si no te funciona, llámanos y te compramos el que usabas antes. Tras las paredes del Colegio Hogwarts, hay mar. Dragón. Tron. Y por supuesto, rock. Harry Potter y la Piedra Filosofal. Tron. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay una magia muy interesante y es muy especial. Tiene que transportar, no por otra cosa, no me imagino yo cuál otra razón podría ser la que haya hecho que estas canciones duren tantos años y estén todavía vigentes. El nuevo álbum se llama Mis Romances y salió a la venta el mes pasado. Para más información sobre estas y otras noticias visita mpdla.com.